Música A las buenas gente Estamos ya en la dimensión de sol negro Y nos lo vamos a jugar a todo un haga Como veis Tengo todas las mejoras De las armas Por obra y gracia De todos y cada uno de los documentos Y me han dado todas las mejoras Por la cara Así que vamos adentro A dar por culo a cráneo Coño Es aún más feo Ahí dentro Y todo no está mucho mejor ¿No te han dicho alguna vez Que estás jugando con poderes que te es imposible comprender? No podré verla porque nunca sobrevolará Washington Y esta vez No me falle ¿Cuánto pesarás Es llamar Un par de metralletas? Lo mismo te digo Aquí tienes que usar Potencia Sin parar Y hasta que Lo hagas De rodillas Que volará Uno de los cristales Uno de los pilares Entonces Los pilares que servirán Como protección Y como foco de recarga Del medallón Aunque solo recargan Hasta la mitad Más o menos Y luego quedarán Como Desabastecidos Temporalmente Y cuando Lo hayas tirado Al suelo Tres veces Sacarás Y quitar el culo Lo que preferías Destruir Es el protector Con el tuyo Que no Ahora déjame ver Destruirás Los dos escudos Vale ¡Pasca! Y aquí Primera fase De la batalla Acabada Yéndose el suelo A tomar por culo Ahora pasamos Al nivel inferior Y para esta fase Que es bastante Más delicada A lo mejor Pecañor de partículas Lo mismo te digo Para el mórbulis Y ahí tendrás También focos Que tienen Las mismas condiciones Se recargan En la mitad Se recablan En la mitad Y quedan Desabastecidos Temporalmente A ver Aquí va Rapidito Y lo mejor Se cañó de partículas Como ya le hayas hecho Cierta cantidad De daño Usará ataque aéreo O sea que Ahí Aunque suene un poco Cobarde Lo mejor Le pones a cubierto Hasta que se le pase El lanzal misiles Si no te movieras tan rápido Cabrón Vale A volar otra vez Me pones a cubierto Y yo digo Puede ser más lento Pero es más seguro Que no Pues como te he dado Pal pelo Venga Aparece Y le pones Te escondes Yo estoy visible ¿Y tú? Ven y baja ¡¡Hombre!! ¡¡Hombre!! ¡¿Qué te estoy esperando?! ¡Ay! pero yo soy mas duro que el martillo de Thor ¡Venga! ¿Dónde estas Hans? ¿Dónde? Te estoy esperando Y dale Ahora Adiós al cristal de suspensión Pero no Ahora te voy a tragar tu Tu vida prometida por el mismísimo culo Y ahora Tras de la máquina A la parte baja A la parte más baja de ella Tranquilo, la que ya no te matará Dará algo de pupa, pero no te matará Aquí ya es el último punto Donde puedes recargarte Ella ha partidado aquí Vas con lo que lleves Pero el hijo de puta está ahí lanzándote misiles Un descosío Y como Tendrás que ir haciendo fictac prácticamente Porque si no Es bastante probable que te mate aquí Al menos una vez Trata de 10 ahí y puedas subir Aquí Lanzamos misiles Y lanzamos misiles A ese Bueno, marcado en rojo A las rocas Aquí mejorado Tiene Un viso que Cuando te detecta enemigo Se ilumina y ¡Bum! Y cargador de 3 Para esta parte Prepara Viene el arma Tesla O el flamen Berfer Porque Te vas a enfrentar A los últimos Rastreadores del juego Incluyendo algunos Kamikazes Lo mejor que Como te vendrá unos cuantos Te quedas ahí esperando Y al acaso En la cabeza Los quemas Creo que Creo que Este es el Y ya Podrás enterarte En Hanspros O Amigil No puedes derrotar Y por qué no Ahora Preparemos el Legendfaust Y subimos Hacia arriba Otra vez al nuevo Donde se hizo La segunda fase ¿Aún si es vivo? Aquí se pone A la de la Mística Con un depósito Así que Mejor ponte Detrás de una pared Venga ¿Dónde estás? Bueno Aquí me ha matado Es prácticamente Inevitable Que te maten Al menos Una vez En esta fase Así que Si repetimos Lo que hay A los Lug Lighter Estos Bueno Quizás Me han arremolido Todos a mi lado Vale La paz Vale Pues estoy esperando Alguien Arder Cabroncetes Debe Dimo Lo de Largarle Un par De misiles Abros Vale No deja De disparar Ni aunque Se esté Cayendo Ahora Volvamos A empezar Venga Reaparece Hans La verdad Nos ponemos A cubierto Venga Ven Bien Ya está Ya hemos ganado Vale Le estoy tocando No puedes derrotar Tú solo Al tercer Rai Rai Eso será Tu próxima vida No puedo ganar Porque Porque ya he ganado Y ahora He dado mi vuelta Al Pasadizo Entre Estadimensiones Son negro Aunque El cráneo Le he atacado Y a desaparecido No ha muerto Así que Pista Caballeros Y el Y se está Y se está Toma Por culo Ahora No lo Hace Tienes algo Que me interesa De ti Vale Estoy inovidad Y a tomar Y a tomar por culo Uff A ti te veo Una buena caída Vale Si Veamos Ups Vista A ver Me lo pongo así Acá Y A Diez Vale Tazca Tazca Uff Para que tenemos ya aquí Nuestro on C.S. particular El on C.S. nazi Nosotros hay algún del castillo Oh Mierda Con lo chulo que habría quedado En el salón de casa En fe Esto ya se ha acabado Nos volvemos a casa Y ya podemos decir Las palabras mágicas Director Misión cumplida Misión cumplida El gileta ha muerto Y he destruido su proyecto El portal de Zul Y el arma apocalíptica Fueron destruidos Junto al Zeppelin Así que se ha cortado De manera permanente El acceso al sol negro Por desgracia El medallón Es un amasijo Chamuscado de metal y cristal Y se echó a perder Cuando el portal Fue destruido Lamentablemente Ha sido liberada Los nazis se han retirado Y el círculo de Kaizo Ha tomado el control Es una pena Que la Golden Dawn No haya desaparecido Habrían sido aliados valiosos Pese al doctor Alexandrov En cuanto a cráneo Me gustaría pensar Que murió Al estrellarse el Zeppelin Pero me da la sensación De que volveremos a vernos BJ Blaskovich Y tanto nos volveremos a ver con cráneo Porque si tiene una suerte Que empaque Y bueno La parte de acción De Wolfens De Avio y de Wolfens Day Ha finalizado Ya en las próximas Tres entregas Como soy hombre de palabra Os enseñaré Todos y cada uno De los documentos Después de sostener el juego Y como veis Se han desbloqueado los trucos Así que Ya La próxima vez Veremos documentos